9 de la mañana 27 minutos y esta música nos indica que ha llegado el momento de la información deportiva. Quique, buenos días, buen jueves, ¿cómo te va? Hola Nico, hola Marce, ¿cómo están? ¿Cómo les va? El placer de saludarlos. Buen jueves para todos ustedes, para todo el equipo, oyentes y televidentes. Bueno, jueves con información para repasar, actualizar noticias deportivas. En este caso una buena, un buen resultado para Olivieri que, bueno, si bien antes de ayer quedó eliminada la modalidad single en este torneo challenger que se disputa en Buenos Aires, decidió continuar por la modalidad dobles, en donde junto a Camilo Hugo Carabelli, compañero en este caso de dobles, vencieron ayer a dos tenistas oriundos de Bolivia. 6-1, 7-6, 9-7 en el tiebreak para clasificar a los cuartos de final, donde estarán jugando hoy mismo, no antes de las 12 del mediodía, ante un norteamericano y un británico. Así que, lindo, lindo duelo, porque, bueno, la pareja dobles que integra Olivieri es 100% argentina, además con un tenista contemporáneo de su edad, que han hecho en distintos momentos de su carrera, tuvieron bastantes puntos en común, se han encontrado bastante. Así que, bueno, esperemos que hoy puedan avanzar y meterse entre las cuatro mejores parejas, en este caso, del torneo en dobles. Así que, importante. Si bien en singles no se le dio, veremos cómo le va, si puede seguir avanzando en esta instancia, las mismas condiciones, el partido se puede ver por la plataforma oficial de la ATP, en la sección Challenger TV, ahí van a encontrar el que se está jugando en el Racket Club de Buenos Aires. Por el lado de la Liga Bragaense de Fútbol, hay que marcar que hubo un cambio de horario en las últimas horas respecto a un partido que corresponde a los cuartos de final de la Primera División. Estoy hablando del partido que van a jugar Villa Tranquila y Nuevo Horizonte. Se va, finalmente, a dar inicio a ese partido 15.30 horas. Se adelanta media hora. Estaba pautado para las 4 de la tarde. Va a arrancar 3.30 en Obrien. El resto, todo igual. El sábado a las 16.30, Comodoro en la cancha de esportivo. Y en el complejo, el domingo, a las 15 horas, juegan Bragado Club y el Sindicato de Empleados Municipales. Y cuando termine ese encuentro en la misma cancha, juegan El Verde y Parque San Martín. Cierro contándoles que, bueno, la secta de Bragado Club ya está en Punta Alta, en Montehermoso, para jugar este torneo donde se encuentran todos los equipos de las asociaciones de la provincia. Hoy van a estar debutando una y media de la tarde y vamos a estar siguiendo el minuto a minuto de las chicas para repasar cómo les va en este lindo torneo en donde se van a poder medir ante un montón de equipos. Así que, de esta manera, bueno, creo haber marcado algunos de los temas de la mañana en cuanto al mundo deportivo, en lo local. Así que, en la rosca deportiva, al mediodía, vamos a profundizar un poco más y actualizar todo lo que tenga que ver con el deporte bragadense. Fuerte abrazo para ustedes y para todo el equipo completo y a los que están del otro lado. Nos reencontramos en un ratito. Bueno, muchísimas gracias, Quique. Gracias, Quique, como siempre, por toda la info. Nos encontramos a las 12 del mediodía en la rosca deportiva, por supuesto, y mañana viernes, ya cerrando la semana y expandiendo la agenda del fin de semana en materia deportiva en el Megadeportivo de la Mañana. En el megáfono, por supuesto, espacio que ha sido presentado por Estudio Jurídico Laborde y Laborde en Belgrano 1667 y Ferretería Bragabul, que incorporó la prestigiosa línea de pinturas FADEPA. Es representante exclusivo en Bragado. Pasa por el local de General Paz 1440 y consulta precios. Bragabul, siempre pensando en vos. Bragabul, siempre pensando en vos. Bragabul, siempre pensando en vos.